La mar estaba serena, serena estaba la mar. O sea que la mar estaba serena. Espérate a oírla con A. La mar estaba sarana, o con O. Los moros todos soronos. ¡Ela, por favor! ¡Canta otra canción! Bueno, ¿cuál kiriski quinti? ¿Qué dijiste? ¡Ey! ¡Ya sé a qué vamos a jugar hoy! A poner la boquita. ¡Achí! Hoy vamos a hablar usando una sola vocal. En las pilibris divirtidis. Oduvortodos. Uduvortodos. Adabartadas. Yaela, debes hablar con la vocal A, E, I, O. Esto... ¿Qué pasó? Nada, tocó la U. Entonces, debes decir tu comida favorita con la vocal U. Pon con monjor. ¡Pan con manjar! ¡Sabía! ¡Hos como un cuento! Ya, cuento yo. A, E, I, O. ¡Esto... ¡Oh! ¿Qué pasó? Me tocó la O. Ya, debes decir tu deporte favorito con la vocal O. ¡Ondor, onpotonos! ¡Andar en patines! ¡Ey! ¿Qué esperan ustedes para jugar a las pilibris divirtidis... ¡Oduvortodos! ¡Oduvortodos! Adabartadas. ¡Divertidas! El desafío es construir palabras y frases usando siempre la misma vocal. Como por ejemplo... ¡Bimis, Kijigir, Kin, Mario y Ela! ¡Ah! ¡Aza parda abartada! ¡Hasta casa! ¡Ja, ja, ja! Ya, me toca a mí. A, E... ¡Stop! El desafío es que cantes con la vocal E la... ¡Canción nacional! ¡Perexeles, te celes, celede! ¡Coná! ¡Paras brasas, tacras, santambam! ¡Coní! ¡Y tis quimpis, difliris, virdidis! ¡Ja, ja, ja! ¡Conú! ¡Us loco, pófulos, duludón! ¡Ja, ja, ja! ¡Bobo, Cholo! ¡Bobo! ¡Ja, ja, ja! Todo puede ser un juego y un gran desafío. Así que preparados, ¿están listos? ¡Vamos a jugar con Mario y Ela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!